Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner ventanas flotantes en Honor Magic V3. Si quieres abrir una aplicación en ventana flotante, hay que abrir una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo, mensajes, y luego al deslizar el dedo hacia arriba, de esta manera, colocamos la aplicación en esta esquina. Como ves, aquí. Y ya está. Si pulsamos la aplicación podemos usar la ventana, aquí podemos cambiar el tamaño de la ventana, aquí podemos moverla, aquí podemos maximizarla, minimizarla o simplemente cerrarla desde aquí. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. De entre comentarios abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!